Así es, bueno, uno que ya ha sido convocado, fue convocado para la fecha triple anterior y nuevamente ha sido convocado por Ricardo Areca, hablamos del futbolista de Sporting Cristal, Gilmar Lora, conversó con Janet Sousa. ¿Cómo sientes que has llegado a esta nueva convocatoria? Sí, creo que mejor en algunos aspectos, siempre como que preparado por si me toca y nada, con la ilusión de jugar, ¿no? ¿Qué te genera saber que Ricardo Areca en conferencia de prensa dijo que, bueno, con la ausencia de Corso y contigo en la lista, este puesto ya está cubierto, ¿no? Te tiene mucha confianza. Sí, creo que es lindo saber que el comando técnico te tenga confianza y creo que jugando es, como se llama, la mejor manera de retribuir toda la confianza que me tiene, ¿no? En cuanto al trabajo defensivo, de repente, ¿qué consideras tú que podrían mejorar? Yo creo que también por ahí la pelota parada. Y, o sea, no solo es un punto. Yo creo que siempre tenemos que mejorar todo, ¿no? Siempre hay algo por mejorar y no es que solo nos enfoquemos en un punto. Tú tienes, Gilmar, un juego muy distinto al de Aldo Corso, por ejemplo, ¿no? Creo que eres un defensa que suma un poquito más en ataque, en ese sentido. ¿Qué consideras tú que le podrías dar como opción a Ricardo Gareca? ¿Cómo eras, Gilmar Lora, desde antes de ser convocado y cómo sientes que eres ahora, ¿no? En cuanto a lo futbolístico y en cuanto, de repente, también a aspectos de la personalidad que han podido cambiar. Sí, bueno, siempre he sido así. Creo que nunca he tenido tantas entrevistas así como que muy juntas, pero gracias a Nico, a Romy, ahí en el club, que me hacen hablar, que siempre me apoyan. He podido como que soltarme más y todo. Y en lo futbolístico también, que he mejorado muchas cosas. Por ahí también el tema que te cuento de lo defensivo. Siento que estoy mejorando y hago falta. ¿Cuál es tu meta en esta fecha triple con la selección peruana? Yo también quiero jugar contra Chile. Por ahí se da la oportunidad y primero pensar en Chile. Después Bolivia y Argentina. La verdad es jugar, ¿no? Sumar la mayor cantidad de minutos que se pueda. Esa es la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!